¿Qué es la restricción y suspensión de los eventos públicos? ¿Qué es la restricción y suspensión de los eventos públicos? En definitiva, si podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo, tenemos que tomar conciencia plena y avanzar en los niveles de restricciones como se están avanzando en todo el mundo. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, a través de una resolución que acabo de emitir y que voy a firmar en este momento, suspender toda reunión, evento o acontecimiento mayor a 200 asistentes que se desarrollen en espacios cerrados. Restringir la capacidad ocupacional en un 50% en teatros, cines, casinos, salas de juego, restaurantes, bares, restobares, centros culturales, museos, en iglesias, templos o establecimientos destinados hasta el fin, y a todo otro tipo de establecimientos donde se realicen convenciones y congresos, ya sea de administración pública o privada. En ningún caso podrán superar los 200 asistentes en espacios cerrados. Suspender las actividades en locales de diversión nocturnas, o sea, en discotecas. Eliminar la modalidad buffet en hoteles, restaurantes y comercios. Y los organizadores de eventos, comerciantes y propietarios de lugares privados de cualquier tipo que realicen en espacios abiertos, deberán instar a que sus asistentes mantengan una distancia de un metro, metro y medio, de un metro y medio en la distancia que estamos determinando. Y en el artículo segundo, ante el incumplimiento de las medidas mencionadas en la presente resolución, que son de cumplimiento obligatorio, se procederá a clausurar por 15 días redimibles multas de 100.000 pesos de todos aquellos establecimientos o emprendimientos que no acaten las medidas detalladas. Asimismo, se podrá iniciar acciones penales contra los infractores en concordancia con el DNU provincial. En eso vamos a estar atentos para tener que ver y accionar en ese sentido. Así que, lo firmo en este momento. Mire, es tiempo indeterminado lo que estamos haciendo a este nivel de restricción, estamos avanzándolo por tiempo indeterminado. Esperemos que sea el menor tiempo posible, que se pueda volver a la normalidad en el tiempo más corto posible. ¡Suscríbete al canal!